Hola, saludo cordial y bienvenidos al canal de Miguel Ángel Villarreal, Tremendo Villarreal. Antes de arrancar con toda la información, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Tremendo Villarreal. Suscríbase, active la campanita y por supuesto, muy pendiente de todas las notificaciones de los videos, noticias, entrevistas y el contenido que tenemos para ustedes en nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos hablando del tan famoso Ingreso Solidario. Hoy estaremos resolviendo dudas, preguntas, inquietudes frente a quién debe recibirlo. ¿Qué deben hacer en caso de que llegue un mensaje diciendo que usted es beneficiario de Ingreso Solidario? ¿Cuáles son los canales donde debe consultar información? ¿Qué pagos de Ingreso Solidario se harán en la fecha actual? Si todos los hogares que reciben Ingreso Solidario recibirán ese pago en la misma fecha. ¿Cuántas veces se ha girado Ingreso Solidario? ¿Qué deben hacer los beneficiarios de Ingreso Solidario que han perdido su celular o han cambiado de número? Y si es verdad que aquellas personas que hacen parte de Familias en Acción perderían automáticamente Ingreso Solidario. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Alejandro Martín y nos dice Buenas tardes, quería hacerle una consulta. Mi esposa se enteró hace poco que es beneficiaria de Ingreso Solidario desde el otro año y fuimos a retirar a Supergiros y no tiene nada. Hemos llamado y fuimos a la calle Real donde quedan ubicadas las instalaciones del DPS en Nariño y dicen que está suspendida. ¿Qué podemos hacer para que la vuelvan a activar? Agradecemos la información. Bueno, Alejandro Martín lo que tiene que hacer es comunicarse al correo electrónico de Ingreso Solidario. Aquí en pantalla lo vamos a colocar ingreso.solidario.gob.co debe enviar el correo o varios correos adjuntando el mensaje que a usted le llegó de que su esposa es beneficiaria de Ingreso Solidario y esperar la respuesta para nuevamente acercarse a las instalaciones del DPS. Ahora sí, vamos a responder todas las preguntas que nos han llegado. Por ejemplo, ¿qué debo hacer porque me llegó el mensaje en el que me informan que soy beneficiario de Ingreso Solidario y no he recibido el pago? Aquí está la respuesta, muy fácil. Si a usted le informaron que es beneficiario del programa mediante un mensaje de texto enviado por la entidad financiera en la cual tiene una cuenta o depósito activo, comuníquese con esa entidad financiera para averiguar cómo acceder a los recursos de Ingreso Solidario. Si usted no tiene una cuenta o depósito del sistema financiero y es elegido dentro del programa de Ingreso Solidario, pronto recibirá un mensaje con las instrucciones para hacer la apertura de una cuenta digital. ¿Cuáles son los canales y dónde debo informarme sobre si soy beneficiario de Ingreso Solidario? Hay varios canales de respuesta. Por ejemplo, está la página web ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co Puede consultar en línea gratuita nacional 018-095-1100 en Bogotá, 595-4410-514-9626. Puede enviar un mensaje de texto al 855-94-asistente-virtual-chatbot, también que está en la página web y, por supuesto, al correo que acabamos de entregar, ingreso.solidario.prosperidadsocial.gov.co. ¿Qué pagos de Ingreso Solidario se van a hacer a la fecha actual? Los beneficiarios recibirán los pagos acumulados de enero y febrero de 2021. Los recursos se entregarán de manera escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el territorio. Es decir, en el mes de marzo se estarán entregando los recursos de enero y febrero. Y cuando hablamos de manera escalonada, quiere decir que se va a hacer en un municipio, municipio por municipio, sobre todo en el departamento de Nariño. De igual manera, también el tema de familias en acción que arranca a partir del 15 de abril. No se hará de manera conjunta el mismo día en todos los municipios. Se hará de manera escalonada, municipio por municipio. ¿Todos los hogares de Ingreso Solidario recibirán el pago a la misma fecha? No. Los 2.3 millones de hogares bancarizados empezaron a recibir desde el 22 de febrero. Los cerca de 650.000 hogares no bancarizados empezarán a recibir el pago a partir del 26 de febrero. Es decir, ya arrancaron, a todos les llegaron mensajes de texto en el que se les informará la disponibilidad de los recursos. Una de las preguntas más recurrentes, ¿qué deben hacer los ciudadanos que son beneficiarios de Ingreso Solidario y que por algún motivo perdieron el celular, se cayó el celular, le robaron el celular o cambiaron de número telefónico? Pues el Departamento de Prosperidad Social está trabajando con diferentes organizaciones y fuentes de datos para ubicarlo a usted, señor o señora ciudadana, y contactarle. Los invita el Departamento de Prosperidad Social a consultar periódicamente la página. Pero también pueden ustedes reportar esa novedad al correo ingreso.solidario.gob.co Recuerden que ya viene el pago, el giro número 12 de Ingreso Solidario. Aquí en el Departamento de Nariño, Supergiros es uno de los establecimientos que ha estado pendiente casi de todos los pagos de Prosperidad Social, tanto adulto mayor, familias en acción, jóvenes en acción e Ingreso Solidario. Así que muy pendientes también de la entidad que precisamente está en los sectores más apartados donde no hay puntos supergiros, pagando de manera presencial, previa consulta con los corregidores quienes son las autoridades en los sectores rurales y dispersos. De esta manera hemos terminado este tutorial de qué hacer con Ingreso Solidario de acuerdo a los diferentes escenarios. Si perdió el número, si no lo sabe, si le llegó el mensaje, si es bancarizado, no bancarizado. Los invitamos para que nos sigan en nuestro canal de YouTube Tremendo Villarreal, en Instagram como Tremendo Villarreal, en Twitter Tremendo Villarreal, en Facebook Tremendo Villarreal y en nuestro canal de YouTube Miguel Ángel Villarreal Tremendo Villarreal. Active la campana de notificaciones, déjenos su mensaje en el cajón, en la barra de comentarios para estar pendientes de todas las preguntas que ustedes, amables televidentes, nos formulan a través de nuestro canal. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y recuerden, somos Nariño Noticias, el noticiero del pueblo, la voz de la comunidad.